¡Suscríbete al canal! Sí, él me llamó para que viniera a recogerlo y lo acompañe a casa. Soy su novia. Lamento molestarte. La llevaré a casa ahora. Sí, disculpa. Vamos, lo vamos a casa. Súbalando con cuidado. Cuidado donde pisas. Está bien, si quieres descansar. ¿Eh? Estás demasiado ebria. Tú me has llamado, en serio. Tú misma me llamaste. Y como estás sepio, deberías descansar. Oh, como pesas. Pero ya llegamos. Te ambiente la ropa antes de dormir. Ay, ya está dormido. Realmente no me llamaste, pero... Me preocupa que estés rodeado de tantas mujeres. Aunque prometiste no salir con nadie. Estás demasiado ebria. Ay, Dios. Eres tan despreocupado de ti misma. ¿Cuál es a otra mujer? Este vestido se irá justo a la basura. Me pregunto si debería cortarlo con tijeras. Bien, no tengo otra opción. Aunque he de encantado el vestido. Me quiero lavarlo con el resto de su ropa. ¿Listo? Ya está. La marca de tu cuello está empezando a desaparecer. No disapra a quién le perteneces si esta marca desaparece. Es realmente cubierto de otro olor. Me molesta. No puedo dejar que te bañes ahora. Necesito... Marcarte bien. ¿Pero cómo? ¿Con besos? Tal vez. ¿Sí? ¿Sí? Dejaré más de 10. Y así todos sabrán... ...que eres mío. Mañana no me culpes de ir a bolear. Después de todo... ¿No dijiste que no? Buenos días. ¿Ya despertaste? ¿No? ¿Te duele el cuerpo? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ayer bebiste demasiado. Y me atacaste tan repentinamente cuando llegaste. Debería ser consciente de tus actos. Alicio. ¿Ya no tienes permitido ir a fiestas por un buen tiempo? No me digas por qué. Bien. Por ahora... ...desayunemos. ¿Estás cansado por lo de ayer seguramente? No, no es nada. Es que... ...te ves muy bonito, ¿sí? Pero... ...ya te dije. Tú fuiste el que se abalanzó hacia mí. Y por inercia... ...marco mis cosas. Así que acéptalo y ya. Simplemente pasó. Y tú lo permitiste.